Y sabes que te rompo aunque sea así, sin sentimiento, y yo me lo explico. ¿Qué cosa será más bruta? Si nuestro estilo, que le metemos un puño por el culo y ni se inmuta. Pero bueno, dejemos la parte, esas son cosas subviadas. Le gusta sesionar, le gusta practicarlo en su casa. Se mete la silla por el culo en la mesa y se lleva en el culo también el camping bar. Venga, vamos pa' la sierra. Sabes, te lo cuento, este si tiene hambre, coge un fierro y se lo come a mordir con este cierto. Pero bueno, ahí tiramos pa'lante. No puede fumar porros por la tensión, pero subimos siendo la par de elegantes. Bueno, ahí seguimos. Sigue con el palestino, un pañuelo que le regaló su mamá porque el otro le quedaba fino. Sabes, digo, dice Pancho, el no tan mu ancho. Sabes que no me engancho, que no te quiero tirar San Cresucia, coño, que somos colegas. Pero reconocerás que liga menos que la Belén Esteban. Pero eso no iba con San Cresucia, así que no te chines. Bueno, pero dejémoslo ahí, metamos el flow. ¿Qué le vamos a hacer? Es que no, es que tío, no puedo decir San Cresucia, coño. No puedo nombrar a... Es que viene, sabes que degollo. Lo mismo no lo digo, no significa que no follo. Es una movida, sabes que lo enrolla en la bolla. Ese ciervo yo me lo como en los bollas. Después de muerto, después de quemado, era un jodio ciervo por ahí atropellado. Dejé bien y sabes que lo digo despacito. El cabrón la mía, la marca de los neumáticos, porque le ponía canción de olimpongo. Y después el hijo de puta decía, miau. Quería hacer un gato que lo domesticase. Después el hijo puta quería hacer las paces. Yo le metí en una arena, un espace. Y lo lleva al espace y se quedó así de despace. Es una movida, sabes que está guapa. Ese cabo de costumbre, sabes que se escapa. Después se perdió y encontró. Y el hijo puta miró al revés el mapa. Es una movida, sabes que lo cuardo, sabes que lo impacto, sabes que redacto, sabes que lo dicen y preguntan por qué. Yo la silla a la mesa, a ti por el ojete de un tanque. Calla, güey, encima que no te he hecho sangre suerte. Tenía que haber nombrado a la cowboy invertido. No me jodas con la cowboy invertido. No me toques la po... Dijo en serio, estaba a punto de clavarte una cola cowboy.